La regidora Marta García de la Cadena asegura que no tiene ningún caso registrado de influenza. Estafan a campesino con 50 mil pesos a cambio de una supuesta liberación de su sobrino. El alcalde de San Pedro, Cholula, visita Tehuacán en un foro ciudadano realizado en el patio de las columnas. En información estatal, excluyen a Puebla de los estados con afectaciones económicas por Donald Trump. En información nacional, gasolina premium y diésel bajarán un centavo este martes y miércoles. Comenzamos con la información más importante hasta el momento. Mi nombre es Raúl Hernández Luna. Te invito para que te quedes con nosotros. De igual manera, entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. La regidora Marta García de la Cadena niega un brote de influenza en esta ciudad y más bien se trata de un problema de alergia ante el polvo que existe acá en Tehuacán, esperándose a pasivo ante las lluvias de esta temporada. De igual manera, informó que comienza la jornada de descacharramiento, pero eso para evitar casos de enfermedades provocadas por el dengue y la chingoncuña. Un campesino de San Marcos, Tlacayolca, fue estafado con 50 mil pesos. Todo esto ante una detención de su sobrino, supuestamente por agentes migratorios en la aduana, por lo que el campesino hizo un préstamo bancario y retiró sus ahorros para poder depositarlos a una cuenta en la Ciudad de México. Informó que de inmediato, al poder rastrearlo, estaba a salvo en la Unión Americana y presentado este caso ante la Fiscalía de Tecamachá. En un foro ciudadano realizado acá en la ciudad de Tehuacán, en el patio de las Columnas, en donde asistieron alrededor de 80 personas, José Juan Espinosa, alcalde de San Pedro y Cholula, pidió a la edil de Tehuacán que no se quede callada y denuncie que fue amenazada si metía una controversia. Todo esto ante la privatización del agua. A través de una consultora se excluyó a Puebla de las entidades federativas con más riesgo de impacto en su economía. Todo esto ante las medidas proteccionistas del comercio exterior emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio máximo para la gasolina Magna se mantendrá sin cambio respecto a la jornada previa. En cambio, la gasolina Premium bajará un centavo. Esta es la información más importante hasta el momento. Te invito para que entres a nuestro portal que es www.entipocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más importante hasta el momento. Mi nombre es Raúl Hernández Luna. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!